A Pedro Andreu Da igual tomar el bus, trabajar, no sé, amar, vocear, cualquier verbo conjugado, todo se otraga el tiempo, al final da igual ladrar, ser dinosaurios que juegan a los dados con el tiempo, reciclar o ser reciclado, matar las horas, romper todas las normas, todos los tomos de normas, página por página, letra a letra, haber amado, seguir amando o aprender a desamar de las arañas, extender la red de los poemas, susurrar o padecer lo susurrado, hablar o escuchar, llevar ropa o traerla, mirar a las estrellas, todo se lo traga el tiempo y dará lo mismo que haya sido rico o pobre, el que desprecia o despreciado, haber intentado cambiar el mundo o que el mundo no te haya cambiado, no te rayes, sal a cambiar cosas o quédate en casa, pega fuego, pasa frío, lo de comer a los ladrones, da igual crear un museo o hacer zapping, Sergio, es igual, haz lo que quieras, ni amar, ni reciclar, ni mapear el continente, tren a tren, coche a coche, barco a barco, dedo a dedo, puede salvarte, ni siquiera seguir siendo tú sin saber cómo, asúmelo, el tiempo se lo va a tragar todo, da igual hablar con animales o pensar que has recibido datos del futuro, da igual lo bien que...